Bienvenidos a la unidad didáctica 2, emulación de circuitos digitales. ¿Qué va a aprender? Emular circuitos digitales, combinacionales y secuenciales en plataformas de desarrollo tecnológico. Y para ello aprenderán los siguientes elementos de competencia. Primero, relacionar las funciones con los circuitos combinacionales. Segundo, relacionar de manera lógica los conceptos de los circuitos combinacionales y secuenciales. Tercero, identificar el sistema Arduino en la aplicación de circuitos digitales. Cuarto, emular circuitos combinacionales y secuenciales en lenguajes de alto nivel. Quinto, asumir criterios éticos al momento de usar los desarrollos tecnológicos del caso de estudio. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación EAE, que son confrontando mi saber, identificando los circuitos combinacionales y lógica secuencial, emulando circuitos digitales en la plataforma de desarrollo, reconociendo lo aprendido. Cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Circuitos combinacionales y secuenciales en plataformas de desarrollo tecnológico. Al tener en cuenta la estructura de los circuitos digitales, debemos hacer la implementación de esta lógica por medio de alguna plataforma que haga la interpretación de un modelo físico. En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de relacionar las funciones de los circuitos combinacionales, relacionar de manera lógica los conceptos de circuitos combinacionales y secuenciales, identificar en la plataforma Arduino la aplicación de circuitos digitales, emular circuitos combinacionales, secuenciales, y asumir criterios éticos al momento de usar los desarrollos tecnológicos en un caso de estudio.